... ...este juego concurso es un juego que se trata... ...de un programa de la televisión, se llama el Grand Prix... ...es un juego que ha traído... ...lo que es la Peña del Toro del Cayumba... ...a mediación del Ayuntamiento... ...es la misma empresa que contrató la Corría de Toros... ...y es un juego que como se ha visto... ...o se va a ver... ...se trata en una serie de pruebas... ...tanto física sin vaca como con vaca... ...los equipos que han participado... ...son cinco equipos de la provincia de Cádiz... ...de la Serranía... ...Puerto Serrano, Villalengua, Grazalema... ...Vena Ocá... ...Vena Mahoma... ...y el sexto que era Ubrique... ...que era Peña del Toro del Cayumba... ...la iniciativa de soltar una vaca... ...para el público al final... ...ha sido principalmente de la Peña del Toro del Cayumba... ...porque... ...como se caracteriza la Peña nuestra... ...es... ...lo que le gusta es los animales en la calle... ...y para que todo el mundo disfrute... ...puedo soltar una vaca al final para todo el mundo". ... ...